La siguiente ponencia va a correr a cargo de Fernando Bajo. Fernando es arquitecto por la Universidad de Navarra y doctor arquitecto por la Universidad de Los Ángeles, en California. También es profesor adjunto en el área de proyectos arquitectónicos de la Universidad Pública del País Vasco. Abrió en Vitoria su estudio profesional y realiza fundamentalmente proyectos de edificios públicos y trabajos de planeamiento urbano. Cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Como veis nos acompañan los líos informáticos, ¿no? No hay manera de enganchar un ordenador a esto. Gracias. Espera un segundo, a ver si lo reconoce. Ya está, ya está. Está un poco ladeado. Bueno, parece que... Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Agradecer la invitación. Sí, sí, no, pero es aposta. Primero me vais a escuchar un poco y después os aburro con las imágenes. Bueno, agradecer a la organización, especialmente a Rufino, al Grupo Caviar, al eficacísimo Grupo Caviar y a todos aquí presentes, porque yo, la verdad, tengo ya unas ganas de vacaciones tremendas, así que los que venís a los cursos de verano, envidio mucho vuestra pasión por aprender. Bien, además de agradecer, tengo que pedir disculpas, porque, claro, algunas de las cosas que voy a enseñar, pues, bastantes de mis alumnos de másters y de cursos y de todas estas cosas las conocéis, así que ya lo siento, pero repetiremos un poco algunas de ellas. En cualquier caso, he tratado de hacer una introducción previa a lo que yo considero que es la situación actual del urbanismo, su problemática, de modo muy general, y un epílogo, una especie de reflexión acerca de cuál puede ser nuestro futuro a la hora de actuar sobre entornos urbanos, dada la situación en la que vivimos. Y el núcleo central será, ciertamente, lo que viene en el programa, que es el caso específico de la redensificación de varios polígonos en la ciudad de Vitoria Gasteiz. Bueno, sin más dilación, empezamos un poco con las reflexiones sobre el urbanismo actual aplicado a nuestras ciudades y como lugar común, vamos a decir, de todo lo que nos ocurre. Yo diría que una aproximación grosera a la práctica del urbanismo de hoy día, y siendo consciente, por supuesto, de la reducción que eso implica a la hora de hablar, habría que señalar unas ideas generales que nos vienen un poco a todos a la mente, porque la verdad es que las ciudades en el mundo actual, las ciudades occidentales que vivimos, de tamaño medio, como la que estamos, etc., etc., tienden a aparecerse cada vez más, mucho más. Y en parte es debido a que compiten por lo mismo, es decir, tiene una problemática siempre de competencia, de ir hacia el mismo lugar, y es algo verdaderamente preocupante, porque parece que tratan de ofrecer lo mismo, se parecen cada vez más, y en realidad lo que les ocurre es que empiezan a desvestirse o a carecer de una imagen identitaria, que es la que hasta hace bien poco caracterizaba a cada una de nuestras ciudades. En realidad, al pugnar por equipamientos similares, al ofrecer el mismo mix de usos, lo único que hacen es, como digo, vaciar su identidad. Y su oferta, en realidad, aludiendo al símil de la moda, reside más exclusivamente en la marca del traje que llevan, que en realmente lo que están ofreciendo en particular. Podríamos poner muchos casos, todos los tenemos en mente, no los vamos a citar. El modelo urbano estelar, que es lo que ahora nos ocurre, al que esta situación compartida y poco reflexiva nos dirige, no es otro que el de la ciudad genérica, esa gran epígrafe que muchas veces hemos visto, incluso en grandes publicaciones, y que tiene características ciertamente negativas. Me dejáis citar algunas, pero las sabéis también, la monotonía urbana, incapaz de fomentar el bienestar, las relaciones provechosas entre sus ciudadanos, la escasa compacidad que muchas veces estas ciudades ofrecen, y por tanto, la escasez de espacios públicos, libres, de edificación, pero capaces de albergar distintos acontecimientos, distintas actuaciones, distintas posibilidades distintas, la discontinuidad, que también hace que la intensidad de la trama urbana muchas veces sea demasiado variable, y no sea capaz de caracterizar a nuestras ciudades, la inseguridad social, de recorridos que muchas de estas discontinuidades provocan, etcétera, etcétera, etcétera. El transporte, la movilidad... En resumen, y en contra de lo que podría parecer, porque la verdad es que se invierte mucho en nuestras ciudades, una urbe cada vez más escasa de personalidad propia, cara de construir y de mantenimiento. Hostil al ciudadano, y en el que las relaciones humanas quedan, como digo, muy limitadas. Podríamos decir que, en cierta manera, responde a un modelo de civilización del derroche, en el que hemos estado metidos hasta hace bien poco, y que todavía no sabemos cómo vamos a salir, de insolidaridad y del desarrollo injustificado, siendo necesario aquí hacer esa salvedad que siempre hacemos, o esa distinción entre desarrollo, falsamente sostenible, y crecimiento, como incremento de complejidad, pero sin necesidad de consumir más recursos. Y todo ello, además, toda esta situación, para obtener una calidad de vida en la que realmente nos sentimos bastante insatisfechos, una calidad de vida bastante insatisfactoria. El problema añadido es que los desarrollos de baja densidad que este modelo de bienestar que nos han vendido suponen, pues, claro, exigen un consumo de suelo exagerado que no nos podemos permitir. Y, por supuesto, es una invasión del territorio indiscriminada que hacen que el bien número uno no renovable, que es el suelo, quede supeditado, probablemente, a muchas cuestiones de estas. Ante esta situación generalizada, parece que estuviéramos ante un urbanismo del pensamiento único. Esto ya se ha citado varias veces. Es un pensamiento global, que es este pensamiento de desarrollismo, contra el que han surgido ideas nuevas o algunos conceptos nuevos, como pueda ser el famoso expresado por ese palabra, que es la mezcla entre global y local, el local famoso, que no es otra cosa que un concepto que intenta expresar la conveniencia de acometer problemas globales desde perspectivas locales. Creo que ahí es verdaderamente el punto clave del valor de este concepto. Pero, al mismo tiempo, se están oyendo voces cada vez más importantes y la última lo oía hace un par de semanas también por gente muy importante dentro del mundo del urbanismo desde la administración, que habría que hacer lo contrario. Es decir, habría que hacer reversible este mecanismo y pensar lo local desde lo global. Bueno, no sé cuál, pero en cualquier caso, lo que sí necesitamos son mecanismos reversibles, en dos sentidos, de aproximación a un fenómeno tan complejo como es el fenómeno urbano. Bueno, entonces, ¿cuáles deben ser los objetivos para neutralizar este pensamiento único que invade todas nuestras urbes y llegar al concepto o a la aproximación práctica de nuestro urbanismo desde un concepto global o subinverso? Me da igual. Cito algunos. Bueno, creo que es interesante potenciar la existencia de espacios urbanos, de lugares urbanos, ¿no? Capaces de albergar acontecimientos diferentes, algunos todavía por conocer, y ese es uno de los grandes retos que existen en el urbanismo hoy día. No conocemos el programa muchas veces. En donde no sea el objeto, sino el sujeto, el principal protagonista, entornos multiescalares, diversos y complejos, pero que no por ello estén necesariamente llenos de cosas. Es decir, hay que intentar vaciar de cosas nuestros espacios urbanos, de objetos. Obtener una ciudad más densa y compacta. En eso creo que estamos casi todos de acuerdo. Acorde con el desarrollo más sensato que limite fundamentalmente el consumo del suelo, ya lo hemos dicho, sin rupturas traumáticas, discontinuidades, vacíos de trama, etcétera, etcétera, con unos espacios atractivos públicos que fomenten las requeridas relaciones sociales. Mejorar la calidad de nuestro espacio público, de ese que intentamos rescatar, de forma que recupere virtudes tradicionales de la ciudad compacta, media, europea, que son las que parecen, como la dieta mediterránea, las más saludables para nuestros entornos urbanos, sobre todo con las que nos sentimos más identificados. Rehabilitando la mayor presencia peatonal, sin perder de vista, como digo, relaciones con el ámbito regional. El concepto de bioregión empieza a ser uno de los conceptos claves a la hora de hablar del urbanismo y cada vez más importantes. Y desde allí, llegar a la edificación y ajustar, por ejemplo, el tamaño de nuestras viviendas de forma que estén mejor adecuadas a la demanda social, a las posibilidades económicas de la sociedad que las va a albergar, permitiendo satisfacer un abanico mucho más amplio para la población. Es decir, dejarnos de los esquemas tradicionales y, sin embargo, ser mucho más variados en ello. Reconsiderando, además de estos tipos de vivienda, lo que son las tipologías residenciales. Es decir, reduciendo drásticamente las de tipo unifamiliar, que realmente no nos podemos permitir más, y eliminando algunas, como puedan ser las del condominio, ese gran enemigo del urbano, en mi opinión. Pero, en el fondo, ¿qué tiene que ver todo esto con un desarrollo, con perdón de la palabra, con un urbanismo, con perdón de la palabra, sostenible? Porque la verdad es que, ahora que todo es sostenible, parece muy difícil defender todas estas cuestiones, ¿no? Absolutamente todo es sostenible. ¿Qué nos será? Y es que el urbanismo, que se ha denominado sostenible, no es otro que el urbanismo, como hemos dicho varias veces, del sentido común, ¿no? Es el urbanismo de siempre. Es el urbanismo de siempre, aquel que pone en práctica mecanismos y atestados no ajenos a la imaginación, ni a la lógica del tiempo de la disciplina. Sin olvidar que, al final, este urbanismo ha de cristalizar en una forma determinada, con una interacción inteligente de los diversos valores capaces de atraer al ciudadano, provocando reacciones y sensaciones variadas. Y es importante destacar en este amalgama de intenciones el concepto de forma, porque, al menos en mi opinión, no existe el espacio urbano sin forma. Y es algo que intento reclamar desde aquí y, bueno, y en ciertas charlas que me toca dar, ¿no? Curiosamente, los planes generales, que son las tablas de la ley de nuestro desarrollo urbano, por lo menos en estas latitudes, no suelen hablar de forma. Hablan de números, normalmente, hablan de parámetros de planeamiento, de cómputos, de características particulares de las viviendas, de dimensiones de equipamientos, hablan de índices de referencia homogeneizados, hablan de cosas muy raras, en realidad, de plazos de actuación, pero rara vez hablan de la forma de la ciudad. Y, sin embargo, es el diseño final de la ciudad lo que realmente percibimos nosotros de nuestras urbes. Así que parece un poco raro que no dejemos de escuchar en nuestros planes generales y en sus promotores intenciones que caracterizan eso que ha venido a llamarse el modelo de ciudad, pero que son muy difíciles de poner realmente en la calle, ¿no? Y oímos cosas, bueno, pues tan raras como la ciudad amable, que sea eso de la ciudad amable, ¿no? La ciudad dinámica, la ciudad compleja, la ciudad versátil, seductora, autónoma, moderna, sostenible, ¿no? Todas estas cosas que dices, sí, muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pinta tiene una ciudad amable? Bueno, la verdad es que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se hacen núcleos urbanos de semejantes naturalezas, no? Y, sin embargo, la mayor parte de las veces lo que vemos a nuestro alrededor son ciudades genéricas. Bien, todas estas características que podrían ponerse en una hoja de cálculo, como digo, son bastante difíciles de poner en práctica. Porque el auténtico modelo de ciudad no es un concepto intuitivo que a alguien se le ocurra, ¿no? Y que con mayor o menor pericia pues lo sueñe y lo diseñe, ¿no? Sino que realmente se trata de un producto más bien derivado de un análisis concienzudo, de las situaciones preexistentes, de deducciones lógicas no exentas de cierta imaginación, para configurar un marco general de desarrollo equilibrado. Tan flexible como la realidad a la que se adapta, susceptible de velocidades diferenciales y redireccionamientos constantes. El urbanismo es una disciplina que en contra de lo que dicen los planes generales tiene que estar constantemente siendo redireccionada, constantemente siendo cambiada. Bien, en realidad a ser posible sobre todo esto hay que incluir nuevas factores como es el factor vamos a decir de menor consumo de recursos y como es otro novedoso que es el de la participación que también es realmente importante. Pero una participación liderada siempre desde criterios técnicos y estéticos compartidos y desde la pericia o desde la sabiduría porque como estamos diciendo el fenómeno urbano es un fenómeno muy, muy complejo. En cualquier caso este ejercicio requiere de participación multidisciplinar aprendiendo situaciones previas y atestadas es decir de la experiencia desde el dominio de las herramientas del conocimiento del conocimiento urbano en este caso necesario para acometer de forma más o menos exitosa las múltiples visiones o angulaciones del urbano. Un hecho preocupante de todas estas ciudades de ensueño que hemos dicho y que hemos citado es que no requieren ser bellas y es una cosa yo creo que gravísima a la hora de hablar del urbanismo porque parece que hablar hoy de belleza es una especie de cosa rara de cosa anacrónica y es que las categorías de amables dinámicos etcétera están exentas de estas categorías y sin embargo es esa forma esa forma que intenta ser bella la que inequívocamente para nosotros constituye la imagen de la ciudad aquello que nos llevamos de cada ciudad y no creo que sea fácil y sí muy injusto reducir la ciudad a un conjunto de meros datos relacionales porcentuales que se pueden como decía poner en una hoja de cálculo ¿Cómo se construye la ciudad sostenible el mañana? Pues la verdad es que no lo sé estoy aquí pero yo no lo sé lo que sí sé o que sí podemos intuir es cómo se actúa en la ciudad existente el soporte sobre el que habitamos de una manera más sostenible y creo que eso es lo que debemos aplicar algunos aspectos de esto pues evidentemente y reiterándome una ciudad que abogue por un crecimiento con nueva ocupación de suelo tendente a cero algunos de los que os contaba estas cosas antes me miraba y siempre dice este está chalado ¿no? ¿qué dice? pues sí tendente a cero hay que intentar que sea así que reutilice y potencie la redensificación a fondo desde un punto de vista o desde un punto de partida de sus ámbitos consolidados de forma imaginativa y eficaz es decir se puede sacar más provecho de lo que ya existe una ciudad que trabaje por la compactación y complejización de sus tejidos urbanos que posea una movilidad adecuada a sus necesidades reales que propugne de forma decidida una mezcla de usos y actividades y por tanto de pobladores una ciudad que explore las posibilidades de satisfacer su autoabastecimiento una ciudad que demuestre una clara eficiencia energética y aquí estamos para eso también capaz de neutralizar sus emisiones una ciudad que plantee el equilibrio social económico y ambiental minimizando su presión sobre el entorno demandando menos recursos por tanto del exterior a la vez que reduciendo el impacto de sus residuos fomentando la biodiversidad demandando mucho menos consumo del exterior y aprovechando hasta sus escorrentías en definitiva un marco de referencia para un modo de habitar mejor y más consecuente sin renunciar a su dimensión formal aquella capaz de identificarla ante nuestras retinas desvinculándola de referencias espaciotemporales carentes de intención identitaria bien centrándonos un poquito más en el ejemplo del que hoy os venía a hablar de la ciudad de Vitoria y bueno aquí siendo igual un poquito más rápido me gustaría ya por lo menos empezamos a ver algún santo me gustaría hacer una aproximación desde el punto de vista del urbanismo una ciudad que tiene además diría una doble opinión generalizada por un lado el erróneo dato de decir que está muy bien urbanizada no es verdad y por el otro otro que ya no está en erróneo que es la ciudad muy compleja para el tamaño que tiene esta sí es verdad la verdad es que todo el mundo se pierde cuando entra en Vitoria y es una ciudad de 200.000 habitantes o sea que y en Madrid no se pierden luego algo debe ocurrir ahí bueno en cuanto al primer enfoque el de la ciudad bien urbanizada lo que hay que hacer la primera salvedad es diferenciar entre urbanismo y urbanización el urbanismo es una cosa la urbanización es otra la urbanización es lo que suena hacer los ingenieros de caminos en nuestras calles y que hay una parte que está por debajo que son los servicios y una parte que está por arriba que es lo que vemos y pisamos y el urbanismo pues es la técnica que permite ordenar una ciudad son cosas muy distintas siempre confundidas o muy a menudo confundidas profundizando un poco más en lo que es el urbanismo todavía hay que hacer otra distinción entre planeamiento urbano y diseño urbano planeamiento es seguir a reja tabla aquellos planes diseñados para el desarrollo de la ciudad en eso Vitoria o Pamplona o Donosti pues han sido ciudades muy ejemplares en cuanto a diseño urbano pues tengo mis dudas porque sea en esta ciudad o sea en Vitoria o sea en Pamplona pues hay casos realmente tremendos de exceso de diseño urbano el segundo enfoque el de la ciudad complicada es difícil de explicar dando por buena la primera afirmación que está bien urbanizado entonces si está también urbanizado y también ordenado como usted se pierde una ciudad así pues igual algo pasa y es que probablemente lo que ocurre es que no solo haya habido un planeamiento sino que ha habido muchos y eso ocurre en muchas de nuestras ciudades que la ciudad se va desarrollando conforme pasa el tiempo y entonces en cada uno de estos desarrollos aparece un planeamiento determinado y lo que no se tiene en cuenta es que hay que amalgamar o hacer casar un planeamiento con el otro evidentemente porque si no parece que la ciudad es una especie de Frankenstein hecho con trozos que de alguna manera pues algunos casan mejor y otros no casan tan bien y eso es probablemente lo que pase en esta ciudad no es malo el rigor urbano contrastado pero lo que sí puede ser malo son los muchos rigores como digo así que en Vitoria pues en realidad tenemos toda clase de ejemplos canónicos podemos ver algunos de ellos ya por ahí no sé si lo acertáis a vislumbrar bueno pero bueno hay barrios de los 60 hay barrios de los 50 hay barrios de los 80 y cada uno tiene su nombre propio sus grandes autores dentro del mundo de la arquitectura pero también sus formas muy identificables y precisamente como son formas tan claras tan identificables y muchas veces tan autónomas son muy difíciles de poner en funcionamiento analizados de forma autónoma todos y cada uno pues posee unas cualidades fantásticas pero claro el problema viene cuando realmente uno empieza a funcionar conforme al otro y existen estos bordes estos buffers estos lugares un tanto complicados dentro de nuestro urbanismo que hacen que las cosas no vayan tan bien como en principio estaban diseñados es decir se trata de articulación y de convivencia el problema en cualquier caso bueno dentro de esta capacidad de elección tan amplia en las que hay para todos los gustos es en donde hay que actuar como hemos dicho ese crecimiento que debiera ser cero pues hay que intentar justificarlo de modo que sea precisamente en estos espacios de articulación en donde se puedan incidir o realizar nuevos desarrollos y al mismo tiempo intentar que las cosas funcionen un poquito mejor bueno ¿qué podemos aprender de toda esta fragmentación normalizada? ¿cuáles pueden ser los puntos de encuentro? ¿qué características pueden optimizar toda esta situación? y de nuevo habría que decir que quizás sea la actuación urbanística la que puede ofrecernos respuestas lo que pasa que igual es una actuación urbanística que obedezca no a muchos planes fragmentarios sino a un plan global y es realmente aquí donde nació la idea de redensificación dentro del tejido urbano ya existente y para solucionar unos determinados problemas que eran bueno por un lado no extenderse más pero por el otro intentar que las cosas dialogaran mejor parece de este modo que el objetivo futuro para el urbanismo debiera ser este esta línea lo que ocurre es que el caso que hoy os voy a presentar es un caso distinto que obedece a otros sistemas y en el que se aplicaron estas redensificaciones quizá por otras causas pero que ha servido muy bien para testar realmente la valía o no de este mecanismo bien el caso de estudio de las redensificaciones que vamos a ver tanto al este como al oeste de la ciudad se ve el cursor bueno el este es toda esta zona que es el denominado barrio de Salburua y el oeste es esta zona que es el denominado barrio de Zabalgana son crecimientos muy rápidos de la ciudad que han sido ejecutados en más o menos los últimos 10 años y que han supuesto ser unos casos de estudio pioneros a nivel vamos del estado español en cuanto a redensificación y que hasta cierto punto pues a Vitoria si bien en primer lugar le pusieron como la gran consumidora de suelo cuando realmente no tenía una necesidad de crecimiento tan importante pues al final dándole la vuelta al razonamiento y habiéndolo redensificado de una manera intensiva le han supuesto el conseguir que sea Green Capital el 2012 European Green Capital o sea que no deja de ser una cosa un tanto paradigmática ante la que yo os confieso también tengo mis dudas bueno os explico un poquito muy a grosso modo bueno esta es la ciudad así con sus grandes vías perdonadme por los esquemas porque no son muy buenos pero son los que tengo aquí veis Tabalgana aquí veis Alburua aquí veis la distribución en los distintos sectores un sector de planeamiento es aquel ámbito de suelo susceptible de ser desarrollado por un plan parcial y en realidad pues bueno es la ciudad radiocéntrica que creció en los años de los 70 a los 90 con la agua uno de esos grandes elementos de urbanismo a nivel nacional el actur el famoso actur del agua y que ha crecido como digo en los 10 últimos años con esos dos elementos tanto al este y al oeste particularidad de esta ciudad bueno los que habéis seguido los masters estos los conocéis el famoso anillo verde uno de los elementos también básicos a la hora de entender una ciudad encerrada por un recorrido perimetral verde capaz de recorrerse vamos a decir sin pisar asfalto en teoría o cruzando leves elementos de asfalto un primer anillo que une distintos parques y cuya función fundamental no es sólo servir de primer límite para constreñir lo que es el ámbito de la ciudad sino que sirve fundamentalmente para dar esa continuidad a los distintos parques y para provocar unos accesos al territorio de forma más adecuada además integra pues zonas de embalsamiento zonas de derivación de ríos para evitar que entren los colectores bueno tiene un montón de cualidades vamos a decir hidrogeológicas importantes y aquí vemos un poco el desarrollo que ha haecido en los últimos años considerados en el último plan general en el que vamos a hablar de algunos polígonos de este elemento occidental que está Balgana en concreto los que están al norte de la vida del ferrocarril sectores 1 y 4 y algunos de los más orientales como son el sector 12 el sector 13 y el sector 14 algunos de los que están aquí dibujados están en proceso de lo que nosotros llamamos perdonadme porque siempre se me pasa desclasificación de suelo por ejemplo este polígono que está metido vamos a decir en unas zonas de valor ecológico importante en el sur de Vitoria estamos intentando desclasificar es decir que los aprovechamientos de este suelo vayan a parar a este que ya está urbanizado y que esto no se urbanice jamás y que las zonas naturales del sur vayan entrando como dedos en la ciudad y con el anillo verde vayan configurando esa ruralización del entorno urbano o esa urbanización del entorno rural esas fronteras esos buffers que os he comentado antes que son probablemente la espada de Amocles de nuestro urbanismo pero sin embargo el caso más interesante sobre el que vamos a poder actuar voy de forma muy rápida porque esto también es un poco rollo los primeros números que se hicieron veis planeamiento vigente planeamiento modificado en los distintos sectores de crecimiento había bueno un número de viviendas de unas 21.000 con el planeamiento modificado una primera situación miedosa daba un exceso de unas 3.000 más ¿no? y unas densidades pues no que estáis viendo ahí ¿no? pues del 67 al 77 fijaos que la nueva ley del suelo vasca la 2.006 habla de unas 100-105 viviendas hectáreas con la ley en la mano realmente seguimos en torno a las famosas 75 que estamos desde la ley del 76 ¿no? o sea que esto del urbanismo sigue siendo un poco complicado y aquí veis una foto de lo que nos encontrábamos cuando realmente se estaba haciendo este proceso de densificación claro es que esto era una barbaridad porque los polígonos estaban prácticamente consolidados las viviendas estaban construyendo ¿y qué se hace sobre esto? o sea ¿cómo se intenta dar la vuelta a esto? bueno pues lo primero era analizar el planeamiento existente este es uno de los polígonos en la imagen anterior si queréis os lo situo está aquí arriba es este que está aquí arriba veis aquí un poco lo vais a ver constantemente ya os digo que voy a pasar rápido en amarillo son las viviendas de baja densidad unifamiliares y el resto pues son los bloques en azul los equipamientos y en verde las distintas zonas verdes tanto sean de sistema general o de sistema local si alguien no entiende algo por favor que me corte y me diga pero muchos de vosotros como entiendo ya lo sabéis por eso voy a un poco más rápido y este es un poco el esquema volumétrico de qué es lo que el planeamiento inicial preveía para dos sectores para el cuatro que hemos visto antes y para el uno porque lo íbamos haciendo uniendo para ver un poco la imagen de la ciudad aquí están las vías del ferrocarril y esto era pues un entorno rural en el que bueno se rodeaba con estas bajas densidades pues las bajas densidades que existen en las pequeñas aldeas que rodean la ciudad bien pasaba el tiempo y claro aparecían las calles este es el entorno rural que os he dicho y aquí estaban planteados pues todos esos crecimientos de baja densidad y según pasaba el tiempo pues se iban ofertando alternativas porque con esto que hemos dicho de la participación ciudadana sabéis que estamos obligados a dar distintas alternativas a nivel urbanístico para que los distintos consejos sociales de la ciudad elijan cuál es la que más les conviene o cuál es la que más les interesa esta era una primera alternativa en el que pues quedaban estas pequeñas islas de viviendas unifálias porque ya estaban construyéndose no se podían cambiar y bueno pues algunas otras se iban modificando por pequeños bloques de menos altura conforme se acercaban a los cascos rurales y de más altura pues conforme se iban alejando intentando pues concentrar la edificación siempre en las vías fundamentales o en las arterias para que la gente por lo menos cuando camine pues vaya acompañada por edificación y concentrando en los cruces de grandes avenidas pues las mayores alturas bueno aquí solo quiero que os fijéis en algunos de los datos pero por ejemplo el aprovechamiento lucrativo total que es el interesante en la primera alternativa que habéis visto ya había un incremento de un 70 y no de un 30% con esos 72.000 metros cuadrados de más un 30% más es muchísimo pasaba el tiempo y seguía creciendo los polígonos claro y decías pero que estamos haciendo porque cada día que pasaba pues había una nueva licencia una nueva construcción una nueva ida hacia atrás en aquello que se estaba redensificando una especie de de Aquiles y la Tortuga todo esto y bueno siguen dando alternativas esta es otra de las alternativas con mayor crecimiento que la anterior intentando pues claro aunar los distintos intereses que aquí existen porque no tenemos que olvidarnos que aquí por un lado lo que es la administración intentaba albergar más gente en menos sitio con menos costo de servicios pero lo que es la iniciativa privada intentaba vender más viviendas con menos gastos de urbanización porque los gastos de urbanización corren a costa de los socios promotores que en general en proyectos de compensación o de concertación como son estos pues son los que pagan realmente el asunto entonces era una especie de casa de locos en las que cada uno tenía su interés pero curiosamente en este caso iban todos en la misma dirección es decir cuanto más mejor y llegamos a la conclusión de que cuanto más era peor realmente bueno esta es otra de las alternativas como veis pues aparecen más torres aparecen más alturas no os voy a aburrir de los setenta y tantos mil metros estamos ya en ciento siete mil un cuarenta y cinco por ciento más con una edificabilidad neta pues ya veis de datos importantes y aquí veis las infografías van poco a poco creciendo estos polígonos en altura densificándose pero quizá ya de maneras exageradas apareciendo ya bloques por doquier y con unas ordenaciones muy constreñidas en cuanto al diseño debido a las situaciones iniciales bien otro de los polígonos el que está al lado pues lo paso también rápidamente veis este es el estado inicial el estado de la primera propuesta de redensificación con un cuarenta y un por ciento más esta es la segunda propuesta con un cincuenta y seis por ciento más y a ver si me pasa esto y este es la propuesta definitiva que no es ni la primera ni la segunda sino una intermedia que es la que resultó de esos consejos sociales y de todo ese calvario que fue enseñar explicar todo lo que os estoy explicando a vosotros pero muy detenidamente con todos sus pros y sus contras y aquí veis un poco distinguido en colores lo que es el color ese beige o amarillo lo que estaba previsto en un inicio el plan general vigente el PGU vigente lo que es el rosa es el añadido aquello de más que se ha construido no solo en altura como veis en algunos puntos sino también en nuevas parcelas que han ido apareciendo en verde los sistemas generales y locales y en azul lo que son los equipamientos un gran peligro que aquí existía es que claro al subir el número de viviendas hay que cumplir la ley sube el número de metros cuadrados de equipamiento luego se daba el caso que es que cuanto más viviendas o más aprovechamiento residencial teníamos resulta que menos parcelas residenciales había ¿por qué? porque es que el suelo es uno bien no renovable como decimos que cada vez se iba constriñendo más porque los equipamientos eran más grandes porque cada vez había más viviendas y llegaba un momento en el que el sistema colapsaba era una especie de situación nazarosa en la que llegaba un punto un pic a partir del cual ya era todo un completo desastre porque empezaban a crecer las torres empezaban a reducirse las parcelas residenciales y empezaban sin embargo a aumentar los equipamientos luego era una situación caótica desde ese punto de vista bien en el otro extremo de la ciudad en el este lo que nos encontrábamos al empezar era esto esto que es una de las grandes críticas del urbanismo esta foto es la típica es un desarrollo que podía ser de hace 20 años perfectamente por supuesto ganó un premio de ecología y de sostenibilidad y todas estas cosas pero bueno no sé si hay mucha diferencia entre esto y esto de aquí o esto de aquí y son 30 años la diferencia del periodo pero que sí es importante y como crítica era esto vías de 50 metros con la misma sección a un lado de la calle que a la otra y aquí nos encontramos un humedal Ramsar que algunos de vosotros lo habéis visto un humedal que está protegido vamos a decir por leyes internacionales y aquí vemos pues un barrio como los que puede ser en cualquier sitio con curiosamente un montón de superficie verde por aquí dentro que de alguna manera está compitiendo con la superficie verde que hay de aquí fuera la diferencia es que esta hay que pagarla hay que mantenerla hay que iluminarla hay que regarla hay que segarla hay que limpiarla y en esta como también visteis no hay ni papeleras porque no hace falta hacerle nada absolutamente nada la diferencia es que esta pues no sirve más que para sacar al perro y esta sin embargo además de que obtiene una biodiversidad estupenda sirve como veis aquí para canalizar las escorrentías naturales de los montes del sur de Vitoria y sirven para laminar las avenidas que estos ríos tienen y que son muy peligrosas muchas veces claro es que esto esto es una cosa muy inteligente muy barata muy sencilla y muy agradable y sin embargo esto es una cosa completamente descabellada sostenible ya digo muchos muchos no pero vamos un par de premios sí bueno esta era la situación esto era lo que había que llenar y en algunos sitios pues esto es una de las colas de la foto anterior que habéis visto esto era lo que ocurría se iba urbanizando a todo correr se iban fagocitando estas pequeñas aldeas que tienen una calidad ambiental estupenda y se iban rodeando las balsas perdón me pasa muy rápido que se ven aquí arriba que son esas zonas de laminación de aguas que os he dicho que son muy interesantes de cara a evitar inundaciones sin necesidad de hacer embalses ni cosas raras bueno el mismo proceso este es uno de los sectores sector 12 tenía una zona intermedia de vivienda unifamiliar que siempre iba rodeando equipamientos unifamiliares a estas zonas de río a estas zonas de agua sabéis que las zonas de afección de dominio hidráulico tienen unos periodos de retorno que hay que respetar periodos de retorno de 100 de 500 años pues para evitar inundaciones por supuesto entonces normalmente se ponen los equipamientos cerca porque un equipamiento se entiende el patio de un colegio que se inunde cada 500 años no pasa nada sin embargo que se inunde las viviendas pues siempre es más peligroso y esta era la imagen de ese polígono superior con los otros dos de abajo que veremos del planeamiento vigente como veis aquí el río siempre se respeta rodeado de esas zonas verdes que normalmente siempre se entienden que deben ser sistemas generales sistemas generales porque tienen el rango de ser una zona verde de ciudad no una zona verde simplemente de barrio porque son elementos de conectividad curiosamente para hacer la densificación lo que había que hacer era cargarse los sistemas generales y solo fijarse en los locales porque los sistemas generales según la ley pueden ser medidos globalmente dentro de un ámbito urbano y sin embargo los sistemas locales tienen que puntualizarse respecto de cada plan parcial que se desarrolla bueno son las trampillas del urbanismo que los que lo practicáis pues ya os las sabréis pero así así son esta es la alternativa 1 en la que por supuesto desaparecen las viviendas unifamiliares curiosamente aquí había un interés también común hemos dicho que la vivienda unifamiliar hay que erradicarla consumo de suelo tremendo transporte privado imposibilidad de transporte público etcétera precisamente en un momento de crisis no se vende una sola vivienda unifamiliar así que los promotores estaban encantados de quitar las viviendas unifamiliares son de esos casos que se dan que de repente los intereses son comunes aunque las intenciones sean muy contrapuestas pero eso pasaba aquí veis también un poquito pues todas estas cuestiones los aprovechamiento total lucrativo pues en la primera instancia se incrementaba un 45% fijaros lo que eso supone daba este modelo territorial en la que como veis han desaparecido esos elementos bajitos de viviendas unifamiliares y si se han concentrado en mayores alturas estos son modelizaciones que por supuesto no corresponden a la situación final es decir aquí lo que se hace es simplemente ubicar en pastillas los aprovechamientos los aprovechamientos localizados en cada una de las parcelas después las parcelas tienen un área de movimiento en el que cada promotor y cada arquitecto puede desenvolverse de manera más libre y evidentemente hacer otro tipo de urbanismo pero por lo menos para testar como decía Colin Rowe el fondo vacío o por lo menos por ver la ciudad en blanco y negro pues sirve un poquito estas aproximaciones que como digo no son reales veis en azul los equipamientos que van creciendo y veis otra alternativa que había que plantear todavía con mucho más fortaleza en la que bueno los bloques que veíais aquí un poco ordenados lateralmente pues se convierten en torres en este caso llegamos al 57% de incremento del aprovechamiento lucrativo que es una barbaridad pero en este caso ya veis empiezan a aparecer torres inmensas por aquí torres inmensas por aquí y cosas auténticas barbaridades claro el mandato de los promotores en este caso era el máximo permitido por la ley cosa un tanto descabellada porque como digo ese máximo entra en colapso bien en otros polígonos de los que hemos visto estas imágenes pues nos encontramos esta situación aquí veis en el centro el río o lo que puede ser el río que engaña porque esto esto provoca unas inundaciones bestiales esto lleva una cantidad de agua cuando empieza a llover pero que inunda absolutamente todo así que hay que andar con mucho cuidado con esto entonces pues bueno se trataba simplemente de mantener unas zonas de protección de inundabilidad en esos ríos canalizar las balsas que están más al norte y establecer todo lo que fueran equipamientos cercanos a este lugar esta era la situación inicial con la alternativa 1 que mantenía un 34% de incremento la alternativa 2 que era la de las torres que ya la habéis visto con un 80% de incremento este es el último polígono el sector 14 también muy curioso porque tenía no solo el río que aquí lo veis sin urbanizar de una forma mucho más naturalizada sino tenía también un barrio de estos de ocupación de los años 50 y los polígonos industriales que son los que hicieron crecer a Vitoria de una manera tremenda en su lugar también esta era la alternativa 1 en la que se respetaba ese barrio inicialmente dentro de lo que era el planeamiento con sus viviendas unifamiliares sus equipamientos sus ríos todas las cosas esta era la alternativa al planeamiento vigente en la que se derribaba el barrio porque políticamente se consideraba una especie de cosa terrible que había ahí y se tenía que rediseñar conforme a como sabemos ahora que es mucho mejor curiosamente nadie quería cambiarse de su casa eran casas y estaban todos encantados en su casa tuvo que ir hasta la policía a desalojar a los políticos cuando lo presentaron porque sentían que les echaban de sus casas a la gente que vivía aquí pero bueno esto también ganó un concurso se diseñó toda la pera verbenera en todo esto se hacían plazas que eran como la plaza central de Vitoria una plaza de España 62 por 62 metros aquí claro decíamos pero para qué tanta plaza si esto es una barbaridad si aquí no hay población suficiente para esta plaza si hay unos espacios libres tremendos y bueno en este primer esquema conseguíamos como veis un 52% más de aprovechamiento lucrativo y en esta segunda que ya se consiguió quitar esa plaza central y por lo menos meter unos bloques pues se conseguían hasta un 74% más bien la situación definitiva aprobada como digo no era ni la primera ni la segunda porque las dos se sometían a votación y se hacía un informe además por las distintas comisiones en las que se decía pues las bondades de una y las bondades de otra y al final pues como todo se llega a lo que se llama un refundido el refundido de esta zona oriental de la ciudad es como veis en donde de nuevo en amarillo es lo que existía en el planeamiento vigente lo de color más rosa es las aportaciones de redensificación de intentar realmente aprovechar mejor ese suelo y en verde pues los sistemas generales y locales de zonas verdes libres y los en azul los equipamientos que como digo son los únicos que crecen realmente cuando se habla de la resignificación las parcelas residenciales decrecen los sistemas verdes de calificación general calificación global general decrecen y lo que crecen son los equipamientos y como mucho las zonas verdes de equipamiento local bueno esos paradigmas que existían curiosamente yo digo a la conclusión contraria creo que lo que habría que hacer es hacer crecer los sistemas generales de zona verde y reducir los sistemas locales por la primera imagen que os he enseñado de este barrio porque las zonas verdes de sistema local hay que regarlas hay que mantenerlas hay que iluminarlas hay que limpiarlas y hay que hacer un montón de cosas que no hay que hacer con las de sistema general y además son mucho más bellas mucho más interesantes y nos relacionan mucho mejor con el entorno las de sistema general así que no hay duda vamos en mi opinión no hay duda claro lo que pasa que la gente como veíamos cuando ve que el césped no está segado le parece que aquello es una barbaridad que el jardín está sin cuidar hay que ver florecicas y cosas de estas un reygras inglés porque si no no parece que es parque bueno como final y como cuadro resumen aquí vemos un poco de los planes parciales que os he enseñado las distintas alternativas de revisión bueno aquí están por sectores en cada uno de los elementos y aquí están pues el total de la alternativa propuesta si nos vamos a ese numerito total que es el aprovechamiento total lucrativo estoy hablando de aprovechamiento no debería hablar de aprovechamiento es que sabéis de urbanismo ya hay que hablar solo de edificabilidad aprovechamiento se ha proscrito en la nueva ley pero bueno ya tengo ese resto edificabilidad total lucrativa pues pasaba de 951.612 metros cuadrados a 1.335.000 una diferencia de 383.619 sabéis que ahora tampoco hay que hablar de viviendas pero bueno haciendo la trampa y sabiendo que una vivienda son 100-105 metros cuadrados pues estamos hablando pues de 300.830 viviendas de más cosa que es una salvajada porque daos cuenta que cada polígono de estos tiene mil viviendas luego si estamos hablando de 5 polígonos 3000 pues es casi multiplicar por 2 sin aparentemente o sea habéis visto que las infografías esas ves una y ves otra y te dejan bastante indiferente luego realmente la cosa no era tan tan grave en ese aspecto bueno aquí otro cuadrito más comparativo con el plan vigente y con las distintas alternativas alternativa 1 y alternativa 2 que no son las definitivas pero fijaros que en algunos casos pues llegaban hasta 597.000 metros cuadrados de más que hubieran supuesto pues casi 6.000 viviendas más en esos polígonos en la más desfavorable en la más en la más querida vamos a decir por los promotores particulares bueno en cualquier caso así a grosso modo esto es un poco el proceso de todo este bueno ahí veis más cuadros comparativos pero tampoco os voy a aburrir con eso o sea que no lo que me gustaría es igual hacer una pequeña no sé si tenemos tiempo es hasta el cuarto igual leemos rápidamente lo de las preguntas y respuestas que os he puesto en el texto de la publicación porque me parece muy interesante lo de redesignificación ¿qué es la redesignificación? bueno habéis visto un caso que yo creo que es el caso que no deberá ser y ahora voy a decir por qué pero la redesignificación en realidad ¿qué es? pues es una herramienta una herramienta urbana eficaz y novedosa a la hora de corregir intensidades de usos discontinuidades incluso renovaciones puntuales urbanas si tuviéramos tiempo o en otra ocasión os enseñaré un caso de redesignificación dentro de lo que es ya el casco urbano y que en mi opinión es mucho más interesante porque plantea redistribución de equipamientos realojos densificación mayores aprovechamientos y sin embargo un equilibrio total en cuanto a espacios libres equipamientos y en cuanto a lo que es la cuenta de resultados lo que pasa es que es otro tema no tan famoso como estos que incluso estamos ahora precisamente auditándolos es decir todos estos procesos de densificación lo que estamos haciendo es lo que está haciendo el ayuntamiento lo que nos obliga a hacer es mandarlos a la agencia de ecología urbana de Barcelona y Salvador Rué y sus chicos pues nos los califican de una manera más súper eficaz con un montón de fichas y un montón de cosas nos dicen si hemos aprobado o no y si queremos obtener nota o no nos dicen las cosas que debiéramos introducir en esos planeamientos es decir que esto es una herramientas que además tienen la posibilidad de corregirse dentro de una auditoría externa y por tanto legitimarlas de alguna manera bueno no me extiendo más que si no no acabo a tiempo a ver bueno ¿qué es la radicificación urbana? es una herramienta urbanística que permite alargar la vida útil del suelo un bien no renovable ya sabemos todos estas cosas y que trata de optimizar al máximo el rendimiento urbanístico del suelo que tenemos según los modelos también que tenemos y atendiendo los requisitos legales funcionales que un crecimiento actual sensato sostenible entre comillas demanda ¿qué condiciones deben darse para que sea eficaz? se trata en realidad de una medida práctica ajustable a las necesidades reales del entorno del urbanismo no hay ninguna condición específica experiencias bueno esta es la que os he enseñado como digo existen ya experiencias dentro de ámbitos urbanos internos que a mí me parecen más interesantes aunque menos espectaculares ¿en qué medida puede corregir y complementar al urbanismo existente? pues bueno en realidad yo creo que se trata del complemento ideal al planeamiento de rango general porque es una medida mucho más eficaz que la redacción de un plan general y además es que lo vemos claramente o sea nos da una pereza hacer planes generales nuevos tremenda y eso lo veréis en todas las ciudades lo del plan general es como una especie de parto doloroso que tarda años en realizarse y cuando se ha hecho pues sí hay que cambiarlo porque se ha pasado de moda y hay un montón de alegaciones y es un horror lo del plan general hay gente que está encantada pero yo creo que finge es un horror y de hecho bueno pasa siempre o sea el plan general lo que se hace normalmente parchearse se hacen modificaciones puntuales modificaciones puntuales yo el otro día comentaba con Pepe Fariña que yo no sé que el plan general de Madrid pues no sé cuántos cientos de modificaciones puntuales lleva y que de por vida ya va a ser así eso me decía no sé si será así o no bueno ¿cuál es el ámbito idóneo para el uso de la radensificación como herramienta de corrección urbanística? bueno pues el ámbito correcto es cualquiera que no sea el que os he enseñado o sea esos son los que no deben ser ¿no? es decir fundamentalmente ámbitos urbanos hace ya tiempo consolidados eso sería un buen ámbito o en su caso y como alternativa los totalmente nuevos y en absoluto consolidados es decir su alternativa pero nunca los semiconsolidados como los que he enseñado fundamentalmente además por dos razones la primera por un lado las quejas lógicas de los nuevos vecinos que por el repentino y prematuro cambio de sus expectativas respecto de la situación en la que teoría viven pues cambia ¿no? o sea a nadie le gusta que delante de su casa pues le hagan en lo que era antes un parque pues una vivienda ¿no? un edificio de viviendas entonces bueno pues las quejas son tremendas evidentemente ¿no? sin embargo cuando ya ese vecino no está pagando el crédito sino que tiene el piso pagado lleva unos cuantos años viviendo ahí probablemente no sea ni el primer comprador sino sea alguien que ya es un segundo comprador y le introducen nuevos usos y nuevas edificaciones en su entorno no se vea tan agredido como el que acaba de comprarse el sueño de su vida enfrente el parque de su vida ¿no? y resulta que ni es el sueño de su vida ni es el parque de su vida ni es nada de su vida ¿no? y por el otro y este es muy importante también el ridículo que pesa sobre la administración competente por su falta de previsión a corto plazo es decir cuando una administración decide re densificar en un ámbito semi consolidado pues claro la primera pregunta es siempre esa ¿no? y usted ¿en qué estaba pensando? y es verdad es que ¿en qué estaba pensando? si en un ámbito tan corto de tiempo tiene que darle la vuelta a este planeamiento ¿no? o sea es políticamente bastante desaconsejable bien ¿en qué radica el interés de la re densificación? bueno sobre todo en el grado adaptable a la complejidad existente como hemos dicho estos son muy grandes y sencillos relativamente porque están semi consolidados o sea muy pequeños y muy complejos porque hay mucha gente que mover mucha gestión que realizar mucho equipamiento que agrupar etcétera etcétera ¿no? en realidad puede ser muy o muy poco agresivo eso depende un poco del encargo ¿no? y la satisfacción es que bueno siempre se consigue algo mejor de lo que había ¿no? ¿enumeramos algunas ventajas? pues bueno restringir el uso del suelo renovar el tejido urbano revitalizándolo esta es muy importante en ámbitos urbanos adaptándolo adecuadamente a necesidades nuevas y cambiantes permitiendo simultaneidad de actuaciones integradas es decir se pueden hacer varios a la vez compatible con figuras urbanísticas de diferentes rangos en mi opinión creo que la herramienta ideal es el plan especial de ordenación urbana pero bueno aquí están hechos con planes parciales y realmente la cosa pues funciona también bien el nivel y riesgo de una posible equivocación es limitado en realidad se trata siempre de correcciones de actuaciones nuevas siempre es más fácil corregir que crear ¿no? opera siempre sobre un marco y atestado que posee necesidades reconocidas aprovecha buena parte de las infraestructuras y servicios sin mayor gasto en todo lo que os he enseñado pues se abría una sola nueva calle y no hubo que cambiar ningún colector y ningún tendido de nada realmente la urbanización es la misma por eso estaban encantados los promotores particulares porque el dinero que iban a obtener era mucho mayor o por lo menos la capacidad de endeudarse era mucho mayor en virtud de las edificabilidades mayores que tenían y sin embargo el desembolso el mismo otorga forma a la ciudad ya hemos dicho que la forma a la ciudad es importantísimo y en estos terrenos que no tienen forma clara pues es bueno introducirles algo que les dé cierta forma y permite evidentemente ya lo hemos dicho un abanico de intensidades bueno algunos de sus inconvenientes pues yo solo le he visto dos después de estas cosas y uno es la oposición vecinal ya lo hemos dicho el que acaba de comprarse el piso pues claro no quiere que le planten nada delante aunque es fundamentalmente por falta de información porque realmente cuando realmente se da cuenta de que si le ponen más gente y más edificios va a tener un mejor transporte público mayor cadencia de autobuses mayor seguridad para que sus hijos vayan andando a casa y una cierta comodidad vamos a decir comercial que no va a tener si no hay nadie pues mirándolo por ese lado tiene sus ciertas ventajas pero en general es falta de información y otro una necesidad de una visión global e integrada desde la administración que es lo que falla muchas veces desde el mundo de la política pues lo que funciona no tocar no nos vamos a arriesgar que bastante verdes nos ponen ya como para hacer experimentos bueno por acabar y como añadido a la reflexión de esto que hemos visto y como bueno un poco colofón de forma global a lo que es el urbanismo respecto de las primeras reflexiones que hemos dicho ¿cuál puede ser el futuro de actuación sobre el desarrollo urbano en los próximos años? esa es la gran pregunta que tenemos todos bueno algunas ideas desde un tiempo a esta parte resuena cada vez con mayor insistencia la idea de limitar la ocupación de suelo de forma indiscriminada lo hemos dicho el crecimiento tiene que tender a cero para que realmente no sea cero sino muy limitado y es cierto que la sociedad debe crecer en población y también debe crecer en bienestar estamos todos de acuerdo pero hay que ser consciente de que ello depende en buena parte del cada vez equilibrio más frágil con el medio y por tanto pues hay que ser muy riguroso con ese aspecto esta necesidad de equilibrarse con el medio de respetarlo es en el fondo evidente para todos nosotros que estamos aquí pero yo creo que es evidente cada vez para más gente que está ahí fuera y cada vez cada vez más gente que tiene la capacidad de decisión que nosotros muchas veces no tenemos por supuesto para nuestros representantes políticos por eso vimos cada vez más el término crecer hacia adentro eso que se ha convertido en algo que ya es muy de moda no hay que crecer hacia adentro eso lo repite mucha gente y nadie sabe ni lo que es pero bueno hay que crecer hacia adentro todos repitamos eso igual lo descubrimos bien y bueno para crecer hacia adentro esto de la regresificación sirve o sea realmente sirve sin darnos cuenta además de que las posibilidades de ocupación del bien no renovable como el suelo pues se nos agotan se nos agotan y se nos limitan cada día que pasa debemos por tanto basarnos no en un desarrollo supuestamente sostenible a costa de otros menos afortunados ahí está en la huella ecológica ahí están todas estas cosas que pululan por ahí sino en un progreso eficiente a costa de nosotros mismos y de nuestros propios recursos yo creo que antes de proyectar tenemos que pensar esas cositas y para ello y al margen de manifiestos que han terminado por convertirse en idearios del nuevo paradigma que se nos augura en cualquier caso hay que decir que desde el punto de vista de la construcción y el urbanismo pues las R's famosas de reducir reutilizar reciclar etcétera etcétera pues se aplican al urbanismo pues con renovar con rehabilitar con reparar con restaurar y por supuesto con redensificar que también es muy interesante rescatando la sabia idea de no utilizar más recursos que los verdaderamente necesarios y abriendo como en toda nueva situación un gran abanico de oportunidades que antes no se contemplaban y no por ello menos prometedoras de cara a construir un futuro mejor porque creo que en realidad de eso se trata de construir un nuevo modelo de habitar que además debe ser mejor y debe ser alternativo y diferente y utilizar o aplicar de una vez por todas propuestas concretas que tratan de necesidades reales que no comienzan por sueños y acaban en decepciones sino que al revés empiezan o nacen de situaciones decepcionantes y terminan con otras de ensueño es decir hay que darle la vuelta al paradigma realidades que surgen normalmente de situaciones urbanas complejas nada satisfactorias y que tienen que intentar terminarse o tienen que intentar desembocar en lugares atractivos para la convivencia lugares entendidos como acontecimientos de vida no como sitios que muchas veces confundimos lugar no es un sitio es un acontecimiento de vida y es que todas nuestras concentraciones urbanas o en todas nuestras concentraciones urbanas existen estos ámbitos de oportunidad y eso es lo que creo que tenemos que ser conscientes o sea abrir nuestros ojos ante estos lugares de oportunidad donde con más o menos esfuerzo se pueden identificar carencias y escenarios prometedores entornos en los que es necesario plantear actuaciones de intensidad variable con el objeto de mejorar el entorno físico crecer en calidad de vida en complejidad en convivencia pero insisto no en consumo de recursos para ello y desde el punto de vista profesional nuestro quizás sea importante establecer una metodología jerárquica de actuación una metodología operativa también de cara a un esquema de posible actuación y bueno cito para terminar un pentálogo de cosas que realmente podrían servirnos primero la búsqueda y identificación de situaciones de oportunidad en entornos consolidados o semiconsolidados de nuestros ámbitos urbanos familiares aquellos que conocemos realmente segundo un análisis ambiental y normativo de todas sus posibilidades de cara a una actuación urbanística y o constructiva tercero una propuesta general acorde con los parámetros urbanísticos y legales vigentes contrastando el parecer de los distintos colectivos afectados y siempre bajo la tutela de la administración si no hay mucho peligro cuarto proyecto ejecutivo contemplando las posibilidades reales de la gestión de cada propuesta de cara a su implantación física atendiendo a sus alternativas de financiación y consecuentes fases de ejecución y quinto la realización de las obras de urbanización y o rehabilitación necesarias para su materialización de acuerdo con las diferentes fases acordadas entre administración y colectivos afectados yo creo que estos cinco puntos son claves a la hora de cualquier actuación urbanística de aquí al futuro todo por supuesto con una indudable complejidad un difícil reto pero que sin duda es el que nos va a aparecer cuando esta situación de incertidumbre termine y que surgirá desde luego con ese nuevo paradigma que hemos citado en el que bueno surgirán retos como son el de la conectividad como son el de la relación la potencial relación entre los elementos de la ciudad o del equilibrio con el medio transformando un organismo vivo como es la ciudad y en eso también estamos todos de acuerdo o nuestras ciudades pero también siendo fiel y por volver al comienzo con su identidad que es algo como decía al principio que han terminado o están terminando por perder y todo esto pues habrá que hacerlo pues si nos da tiempo y si eso es posible termino con esto muchas gracias pues hay preguntas o las preguntas son después bueno aquí tenemos si alguien quiere plantear alguna pregunta Fernando bueno yo tenía una pregunta que he escuchado o sea he escuchado todo eso de la revención pero me surge una luna en el tema que los barrios que eran un barrio residencial pues siguen siendo de monos o sea siguen siendo barrios residenciales como hablas de un componente ya casi me parece que es ideal para los inversores inmobiliarios porque realmente para la población le estamos diciendo que siguen estando en un barrio monouso en un barrio dormitorio me hubiera gustado que hubiera una diversificación también de uso o sea que si hubiera por ejemplo introducido otras funciones como recicinas o servicios terciarios otras cosas y además me estaba preguntando que es una cosa bastante clásica sobre todo bueno algo de Madrid y de ahí de esas urbanizaciones con avenida de cinco cabides exagerada y donde no hay ningún cabildo por ejemplo pues me parece una falta pero luego me pregunto bueno cabildo para ir a dónde si allí al final no hay nada o sea te mueves de una casa a la otra y entonces me estoy preguntando si realmente esas actuaciones permiten renovar un tejido urbano permiten crear un nuevo modelo de audidad o estamos o sea pensé que un Ibai sigue siendo en una situación de individualismo y son espacios que no permiten la complejidad cosa que sí que aparece en un desastre urbano o sea no sé son muchas preguntas en una te voy a intentar bueno vamos un poco general y por partes primero pensar que el urbanismo va a arreglar el mundo pues no ya lo siento ya nos gustaría pero no el arquitecto nunca ha sido un demiurgo más bien ha sido un chapucero y hace lo que puede y bueno se intenta pero no segundo respecto de los casi empiezo del final al principio si no te importa entonces yo creo que claro la sociedad la cambia la sociedad no los urbanistas la sociedad la cambia la sociedad y a ver si es verdad que la cambia porque después cuando realmente parece que la van a cambiar se van todos a su casa luego no se cambia la sociedad segundo bueno los carriles bici evidentemente los carriles bici tienen que conectar cosas lo que pasa es que los carriles bici está dentro de eso que he dicho que es la urbanización no es el urbanismo el carril bici viene después yo creo que es un elemento de conexión que por supuesto tiene que existir que bueno que para el que pueda andar en bici es quizá el mejor sistema de comunicación dentro de unas ciudades como las nuestras y sobre todo ciudades planas y que yo creo que se introduce no desde el nivel vamos a decir del planeamiento sino desde el nivel de la urbanización o sea a una escala menor respecto de lo primero y por eso os he señalado solo una de las fichas en todas esas hojas de cálculo que veíais esas tablas intencionadamente porque no es la primera que haces esta pregunta siempre he dicho aprovechamiento lucrativo nunca he dicho aprovechamiento residencial entonces dentro del aprovechamiento lucrativo tú bien sabes que están las oficinas tú bien sabes que están los pequeños negocios tú bien sabes que están las industrias limpias no vamos exentas de actividades MIMP en realidad el aprovechamiento lucrativo y por eso lo señalo es el que permite una mezcla de usos que es que el único mecanismo que hará que eso no sean barrios dormitorios por eso he evitado en todo momento hablar de aprovechamiento residencial bueno si he hablado me he colado pero siempre he dicho lucrativo y es la ficha esa que es que ocurre que en un proceso de re densificación por lo menos lo que hemos visto hasta ahora se llega hasta donde se llega y es ahora en el planeamiento parcial porque después de un proyecto de re densificación de esta de calibre lo que hay que llegar es al desarrollo del plan parcial que es el que dirá qué mezcla de usos hay con ese aprovechamiento lucrativo es decir de esos mil metros cuadrados edificables dirá pues 500 son para vivienda 300 son para oficinas 200 son para pequeños negocios 100 son para tal ahí está el plan parcial o está la otra figura que os he dicho que es muy interesante que es la de plan especial de ordenación urbana los famosos PAUs esos son los que plantean la mezcla de usos no la re densificación la re densificación lo que plantea es una introducción de mayores edificabilidades precisamente para optimizar el suelo como primera premisa y para otorgar a las siguientes figuras urbanísticas la posibilidad de manteniendo normalmente los aprovechamientos perdón las edificabilidades residenciales introducir esos nuevos usos entonces ahí está el reto en las figuras intermedias o las figuras vamos a decir menores que no son estas figuras vamos a decir de grandes gestos y probablemente y por eso he dicho que creo mucho más en el plan especial de ordenación urbana que en el plan parcial por ser más pequeño por ser más controlable es en donde habrá que introducir esas variables de interacción de intercomunicación de distintos tejidos que vuelvan otra vez a hacer que existan los talleres que existían antes en las plantas bajas y en las lonjas de las viviendas y que existan las oficinas que existían en el primer piso o que existían los estudios en los distintos pisos que existan esos equipamientos en patios de manzana esa vida que hemos ido perdiendo en estas ciudades dormitorio pero con la ley en la mano no sé si hay muchas más maneras de hacer porque no puedes ponerte a diseñar esa mezcla de usos desde las figuras de máximo rango porque es que es imposible llegar a ese sistema sin embargo las redesificaciones que hemos hecho en centros urbanos sí que hemos llegado a esas cuestiones pero son unos ámbitos mucho menores y más que redesificaciones son aplicaciones o desarrollos de un plan especial de ordenación urbana que parten de una redesificación no sé si he respondido o no pero vamos esa es la intención vale muy bien bueno pues pasamos ahora a la otra sala a reponer fuerzas durante una hora muchas gracias gracias a vosotros gracias